Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Sobre todo el tema de emprendimiento. Queremos invitar a nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Para que, clasificado por tema, exploren todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Estamos cumpliendo 10 años en el network que tenemos en diversos medios de comunicación. En radio, televisión, web, prensa. Hoy nos acompaña la economista Clement Martínez y dentro del marco del concepto de la máquina financiera, construir emprendimientos, ella tiene una especial especialización en el tema del segmental adecuado para emprender. Y nos llegan algunas preguntas a través de Arroba Gerencia para Todos relativas a este punto. Y es cuando al emprendedor o a quien quiere ser emprendedor lo invade el desánimo o no ve salidas o piensa que su emprendimiento no merece ser lanzado o no merece continuar. Es decir, todos esos pensamientos que asaltan la mente del emprendedor para bombardear su emprendimiento. Y todo ocurre en la mente. Claro, por supuesto. Eso es el autosabotaje que todos seres humanos tenemos. Es por eso que las personas tienen que acudir, bien sea un especialista, para que los pueda ayudar en este proceso personal de crecimiento, porque es un tema de autoestima además. Pero la tendencia general en sí, o sea, es eso, el autosaboteo, porque nosotros cuando no estamos acostumbrados a circunstancias, no nos podemos manejar con la misma destreza, eso nos genera muchísima ansiedad y se pierde la fe. Al perder la fe, eso es lo más trágico que nos puede pasar en el caso de la esperanza. O sea, si pierdes la fe, se pierde todo. Y también es importante que el emprendedor tenga un grupo de apoyo. Aquí llamamos eso el tanque de pensamiento, es decir, un grupo de amigos, colegas. En la misma tendencia que estén en la búsqueda de lo mismo. Que te apoyen. O sea, el emprendedor no puede estar solo. Es que definitivamente nosotros tenemos que asumir que somos seres humanos. Y nosotros mientras tengamos esas condiciones, nosotros no vamos a ser infalibles. Tenemos que dejar de un lado ese temor a ser rechazados porque tenemos una idea contraria. Eso no debe ser. O sea, es válido debatir, es válido la autocrítica, la crítica constructiva. Y eso, por lo general, se logra en equipo. Los seres humanos no estamos condicionados para vivir solos. No somos ermitaños. Así es. Bueno, queremos también que nos piden las redes sociales de la economista Clea Martínez. Cómo no, claro que sí. Me pueden ubicar en el Instagram, en el arroba y ahoraescuando. También pueden visitar mi página y ahoraescuando.com. Además del Twitter, arroba y ahoraescuando1. Excelente. Bueno, queremos agradecer a la economista Clea Martínez por acompañarnos. Espero que periódicamente puedas estar aquí con nosotros. Cómo no, claro que sí. Muchísimas gracias por tu invitación a tu espacio, Rafael. Excelente. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Ya regresamos. Gerencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.